Clarence, Idor y Raúl. Bueno, por la repercusión que tuvo el primer gol en la historia del Ibar en primera división. Padel, tenis, jugos alas, petanca. El zorro, de Antonio Bandeira. No pisar las líneas al salir al campo. Intento sobrevivir a la cocina. Digamos que no paso hambre, pero lo típico que hace un jugador de fútbol es cuando lleva mucho tiempo fuera, ensalada, pechuga, pasta. Japón. Montoro, perdón. Donde diga la mujer. Sea playa. Voy de pie y si falta alguno, mejor. No, así comenta. No, así comenta. No, así comenta. No, así comenta. No, así comenta.